Pues para hoy tenemos la renovación de un teclado bastante popular y como nos gusta con layout ISO Pues por aquí lo tenemos, la cajita con detalles en verde y vamos a abrir este Moons Geek M1 V5 La caja por dentro es exactamente igual a la primera versión Tenemos por aquí una especie de papel Aquí tenemos el teclado que lo vamos a ver luego Manual de instrucciones con el vía y el formato ISO Aquí pues tenemos atajos y todo el rollo Y en esta pequeña caja tenemos los accesorios Para empezar tenemos aquí varios switches de repuesto Extractor de keycaps, extractor de switches La verdad es que preferiría que fuese un todo en uno por no tener dos chismes Pero bueno, el típico medio cable coil, vale Que pues el de la versión original lo tengo por aquí Entonces pues no lo voy a poner porque es exactamente el mismo cable La verdad es que es de una calidad bastante decente Tenemos el dongle de 2.4 inalámbrico, vale Que en este caso vemos que no lleva ningún tipo de señal En otras versiones si que pone Moons Geek Y por la pinta que tiene no se va a poder guardar lo que viene siendo el dongle dentro del teclado Cosa que considero que es un contra Tenemos unos estabilizadores screw in de repuesto Porque en el teclado de serie vienen los plate mounted Y luego se los pondremos para ver que tal Vienen montados pero no lubricados Así que vas a tener que comprar el lubricante aparte Punto positivo es que tenemos muchísimas keycaps de repuesto O sea, mirad la cantidad que hay Me parece una locura que tengamos tantos repuestos Para keycaps es una cosa que hace muy bien ACO y Moons Geek, incluso en sus modelos más básicos Vienen un montonazo de repuestos Y la verdad es que están bastante guapas Son de PBT, Double Shot Como por ejemplo esta Estáis viendo aquí con el loguito de la marca Y ahora sí que sí, vamos a abrir el teclado A ver que ha cambiado con respecto a las otras versiones Y wow, la verdad es que en negro es bastante elegante Ya he visto que me ha llegado la versión en alemán ¿No? Ya estáis viendo ahí los caracteres Y bueno, pues el diseño es bastante parecido Pero sí que noto que lo que viene siendo el case Que obviamente sigue siendo de aluminio Pero está bastante más cepillado Con respecto al último Moons Geek que pasó por el canal El Hall Effect Pues el tacto de aluminio era bastante más rugoso Y este pues se parecería más a la versión original Que vimos ya hace bastantes meses Pues teniendo un acabado pues más cepillado Vamos a ver el peso del teclado Sobre todo en comparación con los otros modelos de Moons Geek Y es que tenemos 1750 gramos Esta es una de las primeras versiones no inalámbrica Y para mi sorpresa como veis pesa más Y luego tenemos la Hall Effect Que fue la última que vimos en el canal Y al parecer pues se lleva la corona Esta pues también es inalámbrica A mí personalmente me gusta más ¿Vale? Que tenga este acabado más cepillado Pero entiendo que, bueno, pues es cuestión de gustos Y en la parte de atrás pues este sería el diseño Ya estáis viendo que cuando el teclado es de aluminio Se quedan muchísimo las huellas Aunque en este tampoco especialmente Tenemos aquí las siliconas Para que se fije a la mesa Y luego aquí pues para conectar el cable USB-C Pero os quiero explicar antes la principal diferencia Que hay contra el modelo original Que es como se desmonta el teclado Y es que tú en las otras versiones Pues te vas a la parte de atrás Y desatornillas el teclado Pero en este caso pues no es así Os lo voy a enseñar que Para el que no conozca esto Os vais a quedar flipando Vamos a quitar primero la ruedita de volumen ¿Vale? Que por cierto es metálica Y se ve de muy buena calidad Prácticamente igual al de la otra versión Y ahora ¿Vale? Para quitarlo simplemente tenemos que tirar De la parte de arriba Y ya veis que sale solo ¿Por qué? Porque esto tiene un sistema Como de bisagras Que son estas de aquí Que hacen que el sistema de montaje y desmontaje Pues sea mucho más sencillo Esto se llama ball catch Y la verdad es que es comodísimo Y yo a partir de ahora Pues en teclados que tengan cierto precio Pues lo tengo que exigir Porque la verdad es que para hacerle modificaciones Pues me parece algo brutal Y que ahorra muchísimo tiempo Y nada pues por aquí estamos pudiendo ver Que han renovado el sistema de gaskets ¿No? Con respecto sobre todo a la versión M1 normal Ahora para mi gusto Pues están bastante más refinados Y podemos ver que tenemos Pues el mismo plate de policarbonato Con estas aletas de los gaskets Bastante más anchas ¿No? Y con las siliconas Pues también con un aspecto renovado Vamos a seguir viendo ¿Vale? Porque esto ahora mismo Pues nos permite sacar Y este es el punto que me gustaría Que mejoraran ¿No? Y es que como veis Estos conectores son los JST Y también hay un sistema Que esto puede ser como medio magnético ¿No? Puede ser muchísimo más sencillo De montar De manera que tú cuando quites Es la parte de arriba del teclado Lo que viene siendo el sandwich Pues no tengas que estar poniendo el cable Exactamente en el sitio Simplemente que sea Colocar hacia debajo Y ya está Esperemos que para la próxima versión Lo pongan Y bueno ya estáis viendo Que por aquí tenemos Una especie de foam Y por detrás tenemos una especie De plástico Que por lo que veo No es adhesivo Que ayudaría pues un poco Al tema de la sonoridad Del teclado Este también lleva como un plastiquito Por la parte De aquí De delante Y por aquí tenemos la batería Que está dividida Y es que aquí han puesto 8000 miliamperios De batería Son dos de 4000 Así que la duración Debería ser Bastante mejor Que en el modelo Original Y bueno del sandwich No he hablado Pero básicamente El plate de policarbonato Tenemos aquí La PCB Con todas las cositas Tenemos por ahí El chip En donde pone ACO Y entre el plate Y la PCB Pues tenemos la típica Espumita Que seguramente sea Del mismo material Que la que tenemos Por aquí abajo Para mi gusto Tiene una construcción Interna Bastante decente Conforme al precio Que tiene Y ahora vamos a conectarlo Vamos a ponerle La parte de arriba Otra vez La verdad es que es Súper sencillo Y entra muy suave Y vamos a ver Como se ve El RGB Y como el plate De color blanco Debería de salir Bastante Y efectivamente La verdad es que Bastante vistoso Y más si le pusiésemos Unas keycaps En blanco De las que vienen De repuesto Se quedaría bastante vacilón Os enseño un poco mejor Las keycaps De PBT Double shot La verdad es que La típica calidad de ACO Aquí no veo Que haya ningún tipo De innovación La verdad es que son Bastante decentes Y como no Pues el layout ISO Con nuestro enter gordo A pesar de que no esté en español Ya estáis viendo Que el RGB Viene en la parte de abajo Es south facing Y estos son los estabilizadores Que vienen por defecto Claro Si se los cambiamos A los que vienen en la caja Vale A los screwing Seguramente mejore bastante el tema Igualmente Estos no están del todo mal Obviamente los otros son bastante mejores Y con respecto a los switches Pues tenemos por aquí Estos ACO Piano Pro Que son unos switches lineales Estos no son dash proof Son de 5 pines Y que me recuerdan bastante A los yellow Sobre todo en sonoridad Te estaré dejando las especificaciones Por aquí en pantalla Vale El tema de la conectividad Vais a tener que quitar La tecla caps Y aquí vais a ver Que hay una especie de interruptor Hacia abajo Es el modo windows inalámbrico Y hacia arriba El modo mac inalámbrico Vale Si lo dejas en el medio Está como en el modo Que solo funciona por el cable Así que lo bajamos Y vais a ver Que se enciende Y efectivamente Con el FN Podemos ya aquí Establecer atajos Por ejemplo Si hago FN Más Z Se estaría conectando Al dongle Y como lo tengo en el ordenador Ya puesto Pues ya estaría conectado Sin embargo Con estas teclas de aquí Con la E, la R y la T Puedes conectar Hasta tres dispositivos bluetooth Y la verdad es que Con este aumento de batería Pues se vuelve un teclado Bastante más versátil Ya que no sé por qué Los de esta marca Pues no les solía durar Demasiado la batería Así que por ahí Una buena mejora Vale Antes de poneros los outes Que os voy a poner La diferencia de cómo suena el teclado Con los estabilizadores de stock Versus los screwing Os quiero explicar un poco Cómo ha sido el proceso De ponérselo Ya que es bastante mejorable En algunos aspectos Y es que es obvio Que vas a tener que desmontar El teclado al completo Quitar las keycaps Los switches Desatornillar el sandwich Para poder acceder Y quitar los playmounted Hasta ahí Ningún problema Pero claro Al poner los screwing Tienes que tener en cuenta Que vas a tener que lubricarlos Para que suenen bien Y en el teclado Pues no se incluye ninguna muestra Así que vas a tener que comprar Un lubricante aparte Como por ejemplo El critox este Que yo tengo por aquí Y si no sabes lubricarlos Pues en el vídeo del M1 original Que te voy a dejar por aquí Pues te explico Cómo lo hice yo Que además utilicé Grasa dieléctrica Es bastante sencillo Y es el mismo proceso Y vas a ver Que la posición De los estabilizadores Va en algunos casos Al revés Con respecto al modelo original Tienes que hacer coincidir El agujero pequeño Con el del tornillo Y en la otra parte Pues tiene un pequeño clip De plástico Que tienes que apretar un poco Y ya entra Para que puedas atornillarlo Y el problema está En que el switchpad No tiene los agujeros Para que puedas poner los tornillos Entonces aquí tienes dos opciones O le haces tú Los agujeros O simplemente quitas el switchpad Que fue lo que hice yo Porque me dio un poco de pereza No pasa nada Por montarlo sin switchpad Se escucha prácticamente igual Pero hubiese agradecido El detalle De que el teclado En todos sus componentes internos Pues fuese un poco más preparado Para que pusiesen Los estabilizadores Screwin Así que nada Me tiré un buen ratillo Para volverlo a montar Y ahora vas a escuchar La diferencia De cómo suena El teclado de stock Con los estabilizadores Por los plate mounted Versus Con los estabilizadores Screwin Y sin switchpad Vida Y sin v Vida Y Gracias. La verdad es que creo que merece la pena echar el ratillo en ponerle los estabilizadores En general el teclado suena clacky y si pones los estabilizadores pues screwing suena un poquito más clacky Una cosa que me ha gustado también es que tiene bastante flexibilidad a la hora de escribir gracias al gasket mount Ya lo estás viendo en cámara como pues tiene flexibilidad a la hora de apretar en el centro Y la verdad es que la experiencia de escritura es bastante top Vamos ahora con el software y este teclado es vía compatible Lo único que necesitas es el archivo JSON para que funcione, en otros casos no es así En este sí que lo necesitas y simplemente pues te vienes aquí al download center Y buscas por V5 hasta que encuentres pues la versión que va a ser el V5 ISO Y aquí tienes el archivo JSON así que simplemente lo descargas Y te vienes a la página de vía ¿vale? Esto es una dirección web, no necesitas descargarte ningún software aunque también puedes Le das a empezar ahora y mientras carga pues le das aquí a autorizar dispositivo Te va a salir por aquí arriba ¿vale? para que le des acceso Pero hasta que no cargues el archivo JSON pues no te va a salir el layout por así decir que toca Entonces lo que tienes que hacer es venir de aquí Como veis yo tengo por aquí uno ya cargado de otro teclado de ACO Así que lo voy a quitar y aquí subes el archivo Y esto simplemente con arrastrar pues es suficiente Le das aquí a conectar y ya lo tendrías ¿vale? Ya te vienes aquí a la pestaña principal y puedes cambiar todo ¿no? Remapear el teclado, teclas de media, tenemos aquí las macros Tenemos las diferentes capas, especial Y por aquí pues podemos cambiar un poco lo que viene siendo el RGB del teclado Así que es bastante cómodo, es verdad que necesitas el archivo JSON Tener cuidado de descargar la versión ISO que la ANSI no funciona Y pues esto sería Vale, tema precio, pues obviamente estamos ante un teclado caro Aunque ahora mismo tienen un descuento del 20% de pre-order Que se queda en torno a los 140-150€ Yo también tengo un cupón por ahí de un 10% que no sé si podrás combinarlo Pero por ahí se queda ¿vale? En torno a los 140€ Tenemos varios colores, también tenemos varios tipos de switches Yo pues he probado los Piano Pro, los demás la verdad es que no he probado ninguno Así que no os sé decir Y bueno pues en la web tenemos más información del teclado por si queréis echarle un ojo Ya veis que lo organizan bastante bien con fotos bastante majas Así que os dejaré el enlace en la descripción Conclusiones, pues me ha parecido una renovación bastante digna Además se conserva el precio con respecto a la versión original Así que si estabas pensando comprarte uno Pues vea por este, salvo que quieras la versión Hall Effect Que la tienes en el canal Y bueno pues es una de las pocas alternativas ISO fácilmente accesibles Con este rollito del teclado Custom Y pues lo han mejorado, así que me parece bien Yo por mi parte lo puedo recomendar Y pues me ha gustado bastante Sé que muchos no vais a estar a gusto con las keycaps en alemán Porque como veis cambia alguna letra Pero ya sabéis que en Aliexpress por muy poco dinero Os podéis comprar unas keycaps en español Y lo importante es que el teclado sea ISO Para que se las puedas poner y tengas tu enter gordo Así que bueno, es un gasto adicional Pero la verdad es que lo tienes bastante fácil Así que nada, si te ha molado el vídeo Pues agradecería que lo apoyaras con un fuerte like Suscríbete para más contenido de este tipo Y nos vemos en próximos vídeos o directos Chao, chao